Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud como todos los días, su médico en casa para que conversemos de todas estas enfermedades que son comunes en la población y que por supuesto son de mayor consulta. Este es el consultorio de salud de Teleantioquia. Somos una guía, una orientación para todos ustedes a quienes nos acompañan a esta hora de lunes a viernes en directo a las 6 y 5 de la tarde. Y también quiero saludar especialmente a los madrugadores que están con nosotros en las repeticiones a las 5 de la mañana. Y como estamos en directo, por supuesto ustedes tienen la palabra a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604. Recuerden que está el local para Medellín y el área metropolitana. Y también tenemos una línea de larga distancia gratuita para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. 018-051-5015. En su médico en casa hablamos de hábitos saludables, de promoción de la salud y por supuesto de prevención de la enfermedad que también es nuestro objetivo. Hay algunas patologías o enfermedades como se les conoce, pero también hay algunas condiciones del organismo. Y el tema de hoy precisamente va orientado a una condición que es la flacidez de la piel. ¿Qué la causa y cómo se trata? Veamos la siguiente nota. ¿Qué es la flacidez de la piel? Esto para que nos pongamos en contexto acerca del tema del día. Y aquí estamos además para que conversemos de este tema tan apasionante que tiene que ver con la salud de nuestra piel. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos un médico en casa. Estamos en directo. Los invito para que participen con sus preguntas. Seguramente tendrán muchas inquietudes en relación con el tema de hoy que tiene que ver con la flacidez de la piel. Ya lo veíamos. Hay algunas zonas del cuerpo, algunas áreas que son más sensibles que otras. El área del rostro, por ejemplo, de la piel, de la papada, de los ojos. Estas ojeras o bolsitas que a veces se nos forman. Y es que resulta que el paso de los años pues obviamente tiene mucho que ver, pero también una conducta o unos hábitos saludables. Está con nosotros la doctora Mary Álvarez. Ella es médica cirujana especialista en medicina estética. Gracias por estar acá, doctora Mary. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Qué gusto que nos acompañe, como siempre, en su médico en casa para dar respuesta a tantas inquietudes de los televidentes y en relación con el tema de hoy que tiene que ver con la flacidez de la piel. No solamente pueden participar en nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Doctora Mary, para comenzar, ¿qué es la flacidez de la piel? ¿Por qué se produce? Bueno, te cuento que los daños producidos por el sol, el estrés, las hormonas, sobre todo a partir de los 35, 40 años, vamos perdiendo, por ejemplo, las mujeres van perdiendo los estrógenos, que es lo que le da la vitalidad a la piel. Y los hombres van perdiendo la testosterona. Y obviamente el subir y bajar de peso, todos esos factores desencadenan flacidez que se manifiesta por pérdida de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Y es muy, muy importante, Yasmín, conocer y saber por qué hay personas que hacen dietas excesivas, o sea, empiezan, quieren bajar rápido, rápido y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque obviamente lo primero que el organismo quema es el músculo y nosotros debemos quemar principalmente la grasa y no el músculo, que es lo que sostiene obviamente nuestro cuerpo. Y es que la piel definitivamente es nuestra carta, es como nuestra portada de presentación. Estamos hablando, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, de la salud de nuestra piel, del cuidado de la piel, específicamente sobre el tema de la flacidez. Entonces, doctora Mary, existen factores de riesgo. Sin duda alguna, pues el tema de los años es muy importante, es un factor determinante en la flacidez de la piel, que produzca la flacidez de la piel. Pero hay algunos estilos de vida poco saludables que también contribuyen a que la piel se vea flácida a temprana edad. Sí, te cuento que, por ejemplo, todos los factores externos pueden generar flácidez. Por ejemplo, las personas que fuman mucho, las personas que trasnochan. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que entre las 2, 3 de la mañana es donde mayor estimulación de colágeno, elastina hay dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Si una persona no tiene un sueño restaurador y no duerme las suficientes horas, donde debe ser mínimo 7 horas, obviamente el colágeno y la elastina que se produce es de mala calidad. También tiene que ver mucho, por ejemplo, las personas que consumen muchas grasas y no consumen alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque la grasa, obviamente, el músculo se convierte en grasa y obviamente no nos va a favorecer nada. Y dietas bajas en proteínas. Todo lo que contenga proteínas, por ejemplo, lo que se encuentra en la carne, pollo, pescado, todas las carnes blancas son ricas en proteínas, que es lo que le da, sostén obviamente a nuestra piel. Entonces, factores externos y los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son moléculas inestables que se pegan a las células buenas de mi organismo, produciendo un envejecimiento prematuro y produciendo una flacidez. Y esos radicales libres se encuentran en todo, como es la contaminación, como es el cigarrillo, como es todo lo que de alguna manera va a afectar. Y algo muy importante es que el sol es el desencadenante principal de generar una flacidez. Por eso vemos que personas de piel blanca, por ejemplo, tú, que la piel es un poco más blanca, esas personas de piel blanca tienen una piel mucho más delgada y las personas de piel blanca tienen mayor predisposición a presentar flacidez que personas de piel mucho más morena, por decir algo, que es una piel más gruesa. O sea, ya hay claro que lo que son personas de piel blanca, que se expongan al sol, que consuman cigarrillo, que no realicen ejercicio, que no duerman, o sea, que generalmente trasnochan mucho, que obviamente no se cuiden y que mantengan, no descansan durante el día, sino que trabajan y trabajan durante 10, 12 horas consecutivas. El organismo no alcanza a reponerse y ahí es donde se presenta mayor flacidez. Así es, obviamente hay áreas del cuerpo que son más propensas o más vulnerables a padecer de flacidez de la piel. Obviamente los años también tienen mucho que ver. Yo los invito nuevamente para que participen en este programa, lo hacen ustedes, aprovechen el espacio para que le hagan sus preguntas a la doctora Merida Álvarez, que nos acompaña hoy aquí en su médico en casa. Nuestras líneas telefónicas las van a ver en pantalla también, para que participen en el 232-4604 y 018-5151-5015. Y les hago una pregunta también, ¿cómo cuidan ustedes, por ejemplo, su piel? Porque siempre lo hemos dicho acá en repetidas oportunidades, doctora Merida, en los programas anteriores, y es que lo que uno siembre a temprana edad es lo que va a recoger bien o mal más tarde. Sí, te cuento que yo tengo pacientes que dicen, doctora, es que yo me vine a cuidar a partir de los 50-55 años, y ¿por qué tengo tantas arrugas o por qué tengo la piel tan flácea? Y eso pasa, si yo desde temprana edad, o sea, a partir de los 25 años nosotros vamos a empezar a perder colágeno y elastina, o sea, nosotros nacemos con un colágeno que es el tipo 1, que es el que vemos esos bebés rosvagantes, pero ya a partir de los 25 años, obviamente se va perdiendo el colágeno y se convierte en un colágeno tipo 3, que no es de buena calidad. Y es muy temprana edad, doctora, a los 25 años. Exacto, pero a los 25 todavía no vemos muy bien, a los 30, a los 35 ya vemos cómo aparecen las arrugas aquí, debido obviamente a la flacidez, y vemos que uno de los síntomas principales en el rostro es cuando se va perdiendo la zona amalar, o sea, vamos perdiendo esta parte de acá, se va cayendo y se marca ese surco naso labio geniano, y vemos una flacidez muy marcada en el tercio medio inferior del rostro. El cuello, el cuello muchas veces nos dedicamos a cuidar el rostro, pero el cuello es uno de los lugares donde es alto, y las manos básicamente tienden a envejecerse muy rápido y a presentar mucha flacidez, entonces es fundamental que entre más temprana edad, o sea, a partir de los 20, 25 años, ¿qué debemos hacer? Lo que es la rutina diaria de productos para mantener una piel obviamente sana y saludable. La flacidez de la piel, ¿qué es la causa y cómo se trata? A esta hora nos acompaña Denise en el municipio de Itagüí, bienvenida, qué gusto escucharla en su médico en casa. Doctora, muy buenas tardes. Adelante, Denise. Yo he oído mucho el programa de la doctora Mary Álvarez, pero resulta y sucede que yo fui con mi hermana a una cita con ella, y ella no nos atendió, nos atendió, fueron otros médicos, entonces ya uno no tiene esa confianza, o otras trabajadoras, ya uno no tiene esa confianza de ir otra vez allá. Pero ella tiene su equipo de médicos muy profesionales todo, doña Denise. Pero entonces mire lo que ella dice, que ella pues hace todo el tratamiento y cómo cuidar la piel y todo, pero después de eso nos salieron que teníamos que comprar unos medicamentos, unas cremas, yo no sé qué, yo no sé qué. Muy bien, doña Denise. Entonces, pues, a mí no me gustaría y no que ella me atiende. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos, doña Denise, y entendemos perfectamente que todo el mundo quiere que la atienda la doctora Mary, pero sin embargo, como decíamos, pues también trabaja con un equipo de profesionales, porque la doctora Mary pues también se agotaría. Doctora, ¿qué le podemos decir a la televidente? Muchas gracias por la observación y obviamente quisiéramos atender todos los pacientes, pero tenemos un equipo de cinco médicos dentro de la institución y obviamente tenemos otra sede. Lo más importante es que todos manejamos el mismo idioma, todos manejamos los mismos protocolos, y cuando se habla de que se envían unos productos, ¿es por qué? Porque no solamente trabajamos desde la parte externa, sino desde la parte interna, y ese es acompañamiento. Entonces, lo ideal es, obviamente, tener una asesoría de todo el equipo de trabajo, donde todos, lo más importante es que esté tranquila, que todos los médicos hacemos el mismo trabajo y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así es, por supuesto, doctora Mary. Bueno, decíamos, volviendo al tema, retomando el tema de la flacidez en la piel, que es del que estamos hablando hoy en su médico en casa, que hay áreas que son más propensas a padecer o a sufrir de flacidez, estamos hablando, por ejemplo, del área, obviamente, del rostro, de la cara, el cuello y las manos. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces, por lo menos, para retardar un poquito esa flacidez de la piel, doctora? Bueno, te cuento que una de las áreas más predispuestas es esta zona, que es la zona del área de los ojos, sobre todo en el párpado interior, porque es cinco veces más delgada que la del resto del cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Todos los días, en la mañana, siempre utilizar un contorno de ojos a base de ácido hialurónico o antioxidantes que nos ayuden a mantener esta zona hidratada. En la zona del cuello, muchas veces, cuando tenemos la rutina diaria, ¿cuál es la rutina diaria? Siempre en la mañana debemos utilizar una limpiadora, o sea, lavarnos el rostro en la mañana, después utilizar una hidratante, luego utilizar un contorno de ojo, pero cuando vamos a utilizar la hidratante, siempre así, en esta forma, ascendente, de abajo hacia arriba y en esta forma, ¿para qué? Para evitar que, si nosotros hacemos y aplicamos los productos hacia abajo, obviamente la tendencia es a que se caiga mala piel, entonces siempre en esta forma, ascendente, y siempre trabajar tanto el pecho como el cuello. Y hay algo importante, Yasmin, yo les digo a los pacientes, si aplicaron toda la hidratante, lo que quede, se lo aplican en las manos, todos los días, por lo mismo, porque nos dedicamos al rostro, pero dejamos el cuello y las manos desprotegidas. Utiliza siempre el protector solar, igual, siempre desde el pecho, cuello, rostro y manos, y obviamente en la noche, lavarnos la cara nuevamente, ¿por qué? Porque muchas personas se acuestan tarde de la noche, a la hora que se van a acostar, y no se lavan el rostro, durante todo el día está la contaminación, todo lo que generalmente se acumula en nuestro rostro, entonces es fundamental limpiarnos el rostro, utilizar, por ejemplo, un producto a base de vitamina C, que es un antioxidante que nos ayuda también a proteger la piel, y obviamente el contorno de ojo. ¿Con eso qué estamos logrando? Logrando un rejuvenecimiento, y ayudando que cuando la piel se va a producir colágeno, entre las 2 o 3 de la mañana, estén en el ambiente adecuado para que ese colágeno sea de buena calidad. Muy bien, doctora Mary, supongo que están entrando inquietudes también de los televidentes en su línea telefónica. Nuevamente les recuerdo a quienes acaban de llegar a sus pantallas que estamos hablando hoy de la salud de la piel, específicamente de la flacidez de la piel, cómo se puede retrasar, cómo se previene la flacidez, si es que se puede prevenir de alguna manera, y cuál es el tratamiento. Saludamos también a Cristina, que se encuentra en San Antonio de Prado. Me dijeron, Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, qué gusto escucharla hoy en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta? Quisiera saber si el consumo de esas pastillas de colágeno sirven para la piel. Excelente pregunta, además, porque se habla en el mercado de muchos tratamientos o de muchas vitaminas que podrían contribuir a tener una buena piel, ¿verdad o mentira? ¿Mito o realidad, doctora? Bueno, te cuento que es importante consumir pero el colágeno hidrolizado es un colágeno específico que nos permite que haya una mayor absorción y que obviamente el organismo nos ayude a mejorar la piel. Pero independiente, obviamente, es importante también consumir antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes? Por ejemplo, el resveratrol, que es extraído de la uva, donde se ha demostrado que la semilla de uva es rica en resveratrol, que es el antioxidante que protege todas las células del organismo y nos ayuda, obviamente, a controlar todo ese proceso de envejecimiento. Todos los alimentos... ¿Vitamina D? Todos los alimentos, por ejemplo, las frutas, las verduras, la legumbre, las hortalizas, son ricos en vitamina E, vitamina C, vitamina K y, obviamente, la vitamina A. O sea, fundamental el colágeno, fundamental el resveratrol y, fundamental, consumir, obviamente, el calcio porque, obviamente, con el paso de los años vamos perdiendo calcio, sobre todo después de los 40 años. Hay que aprovechar las recomendaciones de la doctora Mary y dejo una pregunta antes de ir a la pausa, muy breve, por cierto, ¿cómo hidratar la piel para mantenerla saludable? Hay un estilo de vida saludable, pero una forma de alimentarse también. ¿Y cómo hidratarla? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa y unas recomendaciones muy útiles también para que tengan presentes. Alexandra, que se encuentra en Bogotá, que nos dio un minutico nomás, ya volvemos. Regresamos a su médico en casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, la flacidez de la piel, que la causa y cómo se trata. Estos consejos son bien útiles para que tomen nota. La flacidez de la piel es la pérdida de firmeza de esta debido a la disminución o debilidad de los tejidos de sostén, el colágeno y la elastina. Su localización más frecuente es en las zonas del rostro, papada y caída en ángulo mandibular o párpados, en la cara interna de los muslos, la cara interna de los brazos, el abdomen y los glúteos. Para retardar su aparición es conveniente tener en cuenta el estilo de vida que llevamos y cuáles son nuestros hábitos de consumo. Existen diversas causas. Una de las más frecuentes es el paso del tiempo, sin duda. Las proteínas que mantienen la piel firme y adherida sobre los músculos van perdiendo eficacia con el paso de los años. Es importante actuar sobre determinados hábitos que impactan en la aparición de la flacidez. Una alimentación excesiva en grasas, la presencia de toxinas y el sedentarismo deben evitarse. La actividad física es fundamental y la doctora Mary también lo decía ahora, un sueño reparador, alimentarse bien. ¿Podría, de alguna manera, ayudar a prevenir o retardar la aparición de la flacidez de la piel? Está con nosotros. Alexandra, en la ciudad de Bogotá, bienvenida y la escuchamos. Hola, buenas noches. Sí. Doña Yardín, felicitaciones por su programa. Excelente. Gracias, gracias. Es de ustedes. Gracias, muy gentil. Adelante. Y es para preguntarle a la doctora Mary. Bueno, primero que todo, me pasó lo mismo que la otra señora. Fui a Medellín a mis vacaciones y ella no me pudo atender, entonces ya no me gusta. Sí. Y le iba a preguntar, ¿y esa flacidez en el estómago, cómo la quito? ¿Cómo qué? ¿Cómo se quita esa flacidez en el estómago? ¿Cómo se quita? ¿O qué se puede hacer? Bueno, y vamos a hacer una cosa, pues, Alexandra, hay que tener un poquito de paciencia también para que la doctora Mary los pueda atender a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Bueno, feliz noche, doctora. Gracias por la llamada y te cuento que cuando hay flacidez en el abdomen, generalmente hay que mirar si es después de un parto o después de haber bajado de peso. generalmente lo ideal es hay equipos que nos ayudan a tonificar porque estimulan colágeno, elastina y el ácido hialurónico. Y ahora hay unos hilos de colágeno que vemos acá que son hilos que se colocan en el abdomen en forma de paralelo o en forma de malla y nos ayudan a estimular colágeno. ¿Son estos, doctora? Sonidos. Vamos a ver, para que acerquemos un poquito la cámara, sostengámoslo ahí. Exacto, estos hilos, aquí los vemos delgaditos que así no solamente se colocan en el abdomen, el resultado es muy bueno, pero también lo trabajamos, por ejemplo, en el rostro, sobre todo el tercio medio inferior del rostro que las personas tienden a presentar más flacidez. ¿Qué hacen estos hilos? Lo que hacen es regenerar colágeno, elastina y ácido hialurónico tiene una duración de siete meses. Esto significa que están en el cuerpo siete meses y luego el organismo lo reacciona. ¿Y funciona para el área del abdomen? Sí, funciona muy bien para el abdomen, pero obviamente, como todo, Yasmín, se debe complementar. Obviamente con el ejercicio, se debe complementar con una muy buena alimentación, alimentación rica en proteínas y obviamente consumir mucha agua. Lo ideal es consumir mínimo dos litros de agua diario, que eso equivale a ocho, a diez vasos diarios, porque entre más agua tomemos, más hidratamos la piel. Doctora, María, antes de despedirnos, que nos queda ya un minutico solamente. ¿Cómo hidratar adecuadamente la piel para mantenerla saludable? Primero, consumir agua. Segundo, utilizar productos que sean a base de ácido hialurónico, colágeno o elastina. Tercero, consumir antioxidantes, como es a base de resveratrol, la uva o consumir también colágeno, que nos mejore la calidad de la piel. Y cuarto, realizar ejercicios que nos permita mantener la piel tonificada. Pero ante todo, mejorar nuestra calidad de vida y tener un buen estilo de vida. En qué sentido, diariamente utilizar productos que nos nutran, nos hidraten la piel. Y siempre en la noche, nunca nos vamos a acostar sin desmaquillar el rostro y sin hidratarlo. Y tener un sueño reparador. Lo más importante. Eso significa que debemos dormir mínimo de siete a ocho horas para que nuestro colágeno y elastina se produzca de buena calidad. Y tener una rutina diaria del cuidado de la piel es muy importante. Doctora Mary, gracias por acompañarnos en su médico en casa. Y bueno, a los televidentes les pido que tengamos un poquito de paciencia. Es verdad, muchos de ellos quieren que la doctora Mary los atienda, pero ella tiene un equipo de profesionales además muy idóneo para atenderlos a ustedes. Gracias por su compañía. Esperamos que haya sido de gran utilidad el tema de hoy. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Gracias por ver el video.